¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de abril de 2021 y deseas salir adelante y triunfar en toda cuestión o emoción que te propongas de ahora en adelante, ya que estás más que seguro segura que para ser feliz naciste y en eso tienes toda la razón. Por ello te esfuerzas diariamente en aprender cosas nuevas que te ayudarán a forjarte una mejor perspectiva de las cosas y por ende tomar decisiones certeras cuando así te sea menester. No te dejas impresionar por las circunstancias ya que tu principal premisa, filosofía de vida, es siempre seguir luchando por lo que deseas sin importar qué y ello te ha dado y traído muy buenos resultados. Ya no te has quedado estancado o estancada y muchísimo menos tú, quejándote en un rincón por lo que pudo haber sido y no fue, sino al contrario. Aprovechas cada tendencia cada día para hacer esas cosas que te llenan el alma y te motivan a perfeccionar tus hábitos intelectuales, dándole poder y fuerza a cada uno de tus pensamientos de avance y prosperidad es como lograrás avanzar poco a poco en cuanto a tus propósitos existenciales. El darte la oportunidad de conocerte más a fondo y reconocerte como un ser espiritual, intelectual y social te permitirá alcanzar mayores y mejores niveles de conciencia que sin lugar a dudas te ayudarán a adquirir una mejor capacidad para solucionar los posibles problemas que puedan presentarse de forma imprevista, ya que al estar en total equilibrio con lo que eres en todos los niveles de tu existencia, entonces sabrás cómo accionar de forma adecuada en todo momento y eso te dará la enorme seguridad con la que deseas vivir cada instante de tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, esos dolores de cabeza que en cierta medida te limitan en el día, a veces te dan así como migrañas o jaquecas fuertes, ya están volviéndose un poco crónicos y es que no hay un solo momento en el que cuando te da el dolor de cabeza es como que te amarga el día porque no hay descanso cuando te da ese dolor. Por ello, te sientes desesperado o desesperada al respecto y es como consigues que tu situación ya se te esté saliendo de las manos. Y muchas veces ni siquiera los analgésicos ayudan, así que tienes que ir al médico si no estás yendo al médico, ya que solo un profesional de la salud calificado podrá hacerte los exámenes, analíticas y demás que te sean necesarios para determinar la causa. Ya te lo comenté el otro día y es que sigue saliendo recurrente. Ojo, quiero hacer el paréntesis de siempre. Si no te está doliendo nada, esto no es para ti. No a todas las personas de tu signo del planeta les va a doler la cabeza, sino imagínate, saldríamos de la tele, sino en el hecho de que realmente tienes que estar mucho más consciente de lo que eres, mucho más consciente de lo que haces. Y si te duele la cabeza y no es algo puntual, sino que es repetitivo con los días, tienes que ir al médico. Obviamente que si no le tengas miedo y verás que va a ser algo tan sencillo que luego te preguntarás por qué demonios no fuiste antes, por qué lo alargaste tantos días. Así que empieza a tomar todo su curso y a mediano plazo le podrás decir adiós a esos dolores de cabeza. Si eres de aquellos o aquellas que no le duele nada, enhorabuena. Sigue así porque obviamente te estás alimentando bien, estás haciéndolo adecuado, así que has dado con el kit de la cuestión. Para el tema laboral, como profesional y trabajador, eres muy dinámico-dinámica y sobre todo muy entregado o entregada. Te gusta hacer tus actividades laborales desde el compromiso y la templanza personal, lo que te ha dado sobre todo de maravilla la oportunidad de llevar a cabo cualquier proyecto más superior. Y eso te llena de muchísimo orgullo, te engrandece el espíritu, ya que son muchos los esfuerzos que has tenido que realizar para ganarte a pulso cada una de las oportunidades de crecimiento y evolución laboral que se te presenten. Tu entusiasmo, por dicho momento, te motivará a organizarte de una mejor forma e ir agendando todo lo que debes hacer para, por ejemplo, si te proponen un viaje o si te proponen un cambio de lugar, de trabajo, lo que sea, cada persona será distinto o mayor responsabilidad en el mismo sitio en pro de tu beneficio como profesional, que siempre busca aprender más y mejor, llevar a cabo, pues dicha situación te permitirá no solo disfrutar de nuevas experiencias, sino mejorar tu propio talento. Si además estás buscando trabajo, hoy todo lo que tiene que ver con lejanía, todo lo que tiene que ver con opositar, por ejemplo, en el país de al lado, o no hace falta irse tan lejos, o presentar tus candidaturas, por ejemplo, pues a la ciudad de al lado o a la población alrededor tuyo. Realmente ahí será muy beneficioso para ti. Tendrás más éxito un poquito fuera que no tanto dentro. Y en cuanto al tema económico financiero, en cuanto a las finanzas, te gusta conducirte con disciplina, con tacto, y es que consideras que solo actuando desde esa consciencia, con mucha solidez, con mucha certeza, realmente la solvencia económica está en ti. Deberás organizarte desde ya para poder llevar a cabo cualquier situación que te haga mucha ilusión y realmente te beneficien a nivel personal. El crecimiento es igual de válido independientemente de la cifra que tengas en la cuenta bancaria en estos momentos. La motivación puede ser igual de intensa teniendo poco que teniendo mucho, pero la motivación es precisamente el ingrediente chispa que hace que todo ascienda, que todo crezca. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 6, el 41 y el 49. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, tanto para tu pareja como para ti no existen los límites y menos los obstáculos. Pues como pareja habéis sabido acoplaros, apoyaros en los momentos más importantes y justamente eso será lo que os permitirá llevar a cabo ese proyecto tan importante que deseáis ver materializado como pareja activa. Y es que bien sabes que como compañeros de vida no solo deberéis amaros y respetaros, sino también apoyaros mutuamente en vuestras ansias de superación profesional y personal. Solo de esa forma podrás alcanzar conjuntamente la felicidad plena y sentir que habéis hecho lo correcto, no solo individualmente al seguir luchando por lo que queréis como seres de luz, fuertes y potentes, sino como seres de amor, de amor puro. Al dejar de lado los egos y apoyaros recíprocamente en todo propósito que de alguna forma u otra os beneficie tanto a nivel personal como emocional. Así que nada de obstáculos hoy porque no los va a haber. Si estás soltera o soltera, te sientes un tanto nervioso o nerviosa y es que tendrás una cita muy pronto con esa persona que tanto te atrae, que tanto te gusta y con la cual te sientes muy cómodo o cómoda. Desde hace tiempo no te sentías como hasta ahora y eso te causa un poco de miedo, un poco de temor, ya que para nada quieres equivocarte esta vez y salir de una forma u otra herido o herida. Y ahí te entiendo, por supuesto. Si lo pasaste mal, nadie quiere volver a pasarlo mal. Pero lo bueno es que si procuras hacer todo desde la sinceridad y el cariño, todo va a salir como tiene que salir. Es decir, más que bien, ya que en dicha cita, ya sea presencial o digital por videollamada, esa persona que tanto te gusta se dará cuenta de lo maravilloso que eres y empezará a querer pasar mucho más tiempo contigo, ya que descubrirá que tu compañía lo hace sentir especial y justo ese será tu momento de brillar como ser de amor. No dudes más de ti ni de tus capacidades para conquistar. Así que céntrate. Si te gusta y hay feeling y hay chispa, oye, adelante. Y para el tema energético de tu energía está mediana, sin cambios significativos al transcurrir del día. Solo creyendo en lo que eres como ser capaz es como consigues transitar nuevos caminos de evolución y de ese modo vivir una existencia llena de satisfacciones y triunfos que te llenarán el alma y por lo tanto te harán feliz. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu bondad para con esas personas que siempre te han apoyado. Te darán la oportunidad de cosechar excelentes amistades que no dudarán en arriesgarse por ti cuando así lo consideren oportuno, al igual que tú también te desvivirás por ellos, por supuesto. En negativo, cuidado con el sentirte triste en ocasiones y sin ánimos para defender lo que sientes y piensas que podría causar que personas ajenas a ti quieran dominarte y en sí, sobre todo, minimizarte como ser humano. No deberás permitir que algo de eso suceda y aléjate de todo aquello que pueda hacerte daño al principio o al final del camino. Y también ten cuidado con el amargarte. No te beneficiará en lo absoluto. Más bien, dicha actitud podría llevarte a decir cosas de las que luego te arrepentirás. Así que solo déjate llevar por energías de equilibrio, conciencia, calma y quietud, calma. En cuanto a los estudiantes, hacer ese curso por el que te has organizado en cuanto a tiempo, recursos y entorno para poder seguir rindiendo como es debido en tus estudios formales te llena de mucha ilusión. Imagínate que te has apuntado a un curso de idiomas o que te has inscrito en algún curso complementario. Sabes muy bien que solo luchando por tus sueños de forma lateral es cómo podrás, por ende, hacerlos realidad. Por ello, llevar a cabo ciertos cursos paralelos o conocimientos complementarios te beneficiarán muchísimo a nivel intelectual y te ha hecho ver que no existen límites y menos cuando de triunfar y ser feliz se trata. Así que, adelante, a mirar al frente, que es lo que toca. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día muy atrevido, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día encantador, armonioso y muy amoroso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día muy satisfactorio y con una actitud muy sólida, una actitud muy fuerte. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Aries!